Ante la negativa de los ahora expermisionarios que no firmaron la ampliación de contrato por cuatro meses propuesta por el SIAP, serán unidades del Estado de México y Querétaro las que recojan la mayor parte de la basura en León. Norberto Rijel Camacho, director de la Pará Municipal, señaló que solo 11 de los 95 contratistas que tenían el permiso del SIAP para recolectar la basura aceptaron continuar con la prestación del servicio por cuatro meses más, esto después de que el 31 de marzo vencieran sus contratos. Estos 11 permisionarios operan 25 rutas de las 118 que tenía subcontratadas el Sistema Integral de Aseo Público, el cual también cuenta con unidades que cubren 12 rutas más. Por ello, ayer se presentó un déficit en la recolección de las 1.300 toneladas de basura que se estima se genera en el municipio. Sin embargo, Otto Portugal Prada, presidente del Consejo Directivo del SIAP, señaló que en los próximos días el servicio volverá a regularizarse. Será entre el fin de semana y el inicio de la siguiente el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se restablecerá en su totalidad. Estamos trabajando para un gran servicio, para una gran ciudad. Añadió que en los próximos días se incorporarán 45 unidades provenientes de Querétaro y la Ciudad de México, las cuales ayudarán a regularizar el servicio de recolección. No obstante, Portugal Prada insistió en que las puertas del SIAP están abiertas para aquellos contratistas que decidan aceptar la ampliación de su contrato por cuatro meses. Pero nosotros estamos invitando a que vengan, y no por la contingencia, porque la contingencia la vamos a solucionar, con ellos o sin ellos. Pero si se acercan, bienvenidos, no tenemos ningún problema con ellos. Fernando Velázquez, Zona Franca.